La violencia en nuestro país ha alcanzado niveles inimaginables y uno de los grupos más vulnerables son los niños. El pasado 10 de enero se encontró el cuerpo de un bebé de tres meses en un contenedor de basura en una prisión de Puebla, estado gobernado por el morenista Miguel Barbosa. El cuerpo de Tadeo, quien falleció cinco días antes, fue exhumado ilegalmente de un panteón en la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, que es gobernada por la también morenista Clara Brugada. El caso del bebé Tadeo ha conmocionado al país. Sus padres explicaron que el pequeño murió por problemas de salud. Las autoridades de Puebla han concluido que el cuerpo de Tadeo fue introducido para desestabilizar al penal, debido a la disputa entre delincuentes por el control del mismo. El caso de Tadeo llegó a la mañanera de AMLO, en donde el presidente atribuyó este horrendo crimen a los gobiernos del pasado. Es lo mismo, es fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían de suceder. Tiene que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Es repugnante, ofensivo y doloroso que algo así pudiera suceder, y sin embargo, no ha sido un caso aislado en los gobiernos de la 4T. El pasado 7 de febrero se difundió información respecto al maltrato hacia menores en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, IAP, del gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum. Meses antes, los mismos trabajadores y extrabajadores del gobierno capitalino denunciaron el abuso hacia los menores. Las autoridades hicieron caso omiso. Sin embargo, este febrero, el diario La Crónica reveló casos en los cuales los menores que se portaban mal eran amarrados de pieza a cabeza con cintas y cuerdas, o eran agredidos físicamente. También se difundieron fotos en las que se ve a niños con manchas de orina, o realizando labores de limpieza ante la supuesta falta de presupuesto para contratar personal de aseo. Como AMLO, Sheinbaum salió a la defensiva y trató de negar lo evidente. Es muy importante que no se asegure eso, porque cuando se hace la pregunta y se asegura que ha habido abuso, entonces ya se está dando por hecho una circunstancia. No, no lo digo por ti, lo digo porque en redes y demás se asume que eso es realidad. Todo quedó en un escándalo mediático, pues incluso la Comisión de Derechos Humanos de la capital ya exculpó a Sheinbaum y a sus funcionarios. De acuerdo con Save the Children, tan solo en 2021 se registraron 27,772 delitos en contra de niños, niñas y adolescentes en México. Además, en 2021 se registraron 2,450 homicidios de menores en nuestro país, lo que significa 7 niños o adolescentes asesinados cada día. Porque los niños no solo son víctimas de los delincuentes comunes, sino también del crimen organizado, incluso de sus familiares, y es el colmo que el gobierno los revictimice. Maltrato, abuso sexual, secuestro y explotación laboral son solo algunas de las vejaciones que sufren los más inocentes y vulnerables de la sociedad. Y ni la 4T ni ningún gobierno ha implementado políticas para proteger a los niños de México. Maltrato, abuso sexual, etc.